Compré un sombrero con alas anchas Porque el verano ya empieza a matar Mueren los peces fuera del agua Y yo espero en el mar del interior La nube negra no me va a alcanzar Voy a andar por las estrellas Ella me calienta en las mañanas Me trae un ramo de luz por la ventana Me besa los pies, me toma las manos Y me da su amor al amanecer La nube negra no me va a alcanzar Voy a andar por las estrellas La nube negra no me va a alcanzar Voy a andar por las estrellas La nube negra no me va a alcanzar La nube negra no me va a alcanzar Voy a andar por las estrellas La nube negra no me va a alcanzar Voy a andar por las estrellas La nube negra no me va a alcanzar Voy a andar por las estrellas Voy a andar por las estrellas La nube negra no me va a alcanzar Voy a andar por las estrellas 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 Voy a andar por las estrellas